...tanto descanso al mejor tirador del baloncesto dominicano y naturalmente de San Carlos. Sigue Alberto Rodríguez con la narración, la ventaja de uno para Villa Duarte. 7'14 por jugar Reggie Charles, va a encender los motores Charles, la cruzó con Almanzar, por poco la pierde. Clemente su disparo falló, el rebote para Reggie Charles, Charles la perdió, la recuperó Eusebio. Bonilla con el balón en el lateral derecho, Bonilla buscando a quien pasar, encontró Osvaldo López, Osvaldo con Bonilla. Yabonilla se levanta detrás del arco, Canasto Quilmes. Cerveza Quilmes, la fina que te pone en sabor, prueba la restaurante, un pincho siempre lo mejor. De 4 arriba Calero, Johan Matos con el número 11, está armando el juego. Almanzar apagado, muy apagado durante todo el juego. Reggie Charles la perdió, la recuperó Rosario. Rosario con Clemente, Clemente soltó el gatillo detrás del arco y falló. Hace rato que debe estar la lana, hace rato que debe estar la lana en juego. Parece que no se escuchó Rey Castro, Bonilla, otra vez falló. El rebote para Charles, el pase de salida con Almanzar. Charles por el centro, Charles. Double dribble. Castrol, la bola pertenece a Villa Duarte y va a haber un saque lubricante, es Castrol. Castrol, más que un aceite, es ingeniería líquida. Distribuye Rafael Álvarez, sépora. Restaurando un pincho siempre lo mejor, los seguros van reservas. Responde de una vez. Bonilla, seis minutos en el reloj, seguros van reservas. Se escapó Brexi, la perdió, la bola sale por el fondo y pertenece a San Carlos. Hay cambio, Moreno. Sí, señor. Y hay comentarios con Lalo Gómez. Bueno, la votó solito Antoine Brexi. Así que dos malas jugadas de los dos refuerzos. Primero Reggie Charles, quien hizo double divin. Y entonces, ahora, él solito, Antoine Brexi, bota la pelota, pisó la raya. Y eso le da la posibilidad otra vez a San Carlos de acercarse de dos. Vale el canasto, goltending. Inmediatamente entró la lana y ya tiene dos. Canasto, Daiwa. Eso iba a decir que era Daiwa, electrodomésticos de alta calidad. 20 puntos para la lana en el partido. Igual que Antoine Brexi. López soltó el gatillo detrás del arco. Grande como Quilmes. Cerveza Quilmes, la fina que te pone en sabor. Pruébala. Rosario con la respuesta detrás del arco. Grande como Daiwa. Daiwa, electrodomésticos de alta calidad. De dos, faltando cinco. 14, falta de Charles. Falta tonta. No cometas falta. No cometas falta. Echa la basura al zafacón. Ayuntamiento Santo Domingo Oeste trabajando junto a ti. Punto mágico. Impresos que hablan por usted, amigo Lalo. Bueno, como decía Alberto, una falta tonta. No puede cometer eso un jugador veterano. Una pelota que lo que van es a pasarla. Deja que la pase. Ahora, si tú ves que el jugador va hacia el canasto y va a encestar cómodo, ya estamos hablando de que tú debes cometer la falta, preferiblemente antes de que te anoten los dos puntos fáciles. Ventaja de dos. 77 por 75 cuando al saque la tiene el equipo de Villa Duarte. Dime, Alberto. Osvaldo López, otra falta también tonta porque la bola no se guardea. El que guardea pelota comete falta. Así que hay falta de Almanzar que ha estado muy por debajo durante todo el partido. No cometa falta. Echa la basura al zafacón. Ayuntamiento Santo Domingo Oeste trabajando junto a ti. Digital Factory. Vallas, bajantes, impresos, digitales y offset. Teléfono 809-482-6596. Otra falta de Almanzar. Otra falta. Dos consecutivas. Yo creo que debe haber un cambio con la tata Almanzar porque él no está en juego en el día de hoy. No cometa falta. Echa la basura al zafacón. Ayuntamiento Santo Domingo Oeste trabajando junto a ti. Dime, Oralano. No ha aparecido en todo el partido. En la primera mitad anotó apenas dos puntos y dos en la segunda. Es decir, que tiene cuatro puntos. Y entonces a la defensa. Mira lo que ha hecho aquí en dos jugadas consecutivas. López. Un exceso de López. El contraataque de San Carlos. La lana la perdió. La bola pertenece a Villaduarte. Un break para Villaduarte que pide cambio el dirigente Santos Tolentino. 77 Villaduarte, 75 San Carlos. Volvemos. La bola pertenece a Villaduarte. La bola pertenece a Villaduarte. La bola pertenece a Villaduarte. ¡Gracias! cuando buscamos protección el instinto siempre nos lleva donde la seguridad está garantizada sigue tu instinto seguros van reservas responde de una vez por el 39 palacio de los deportes profesor Virgilio Traveso Soto como escenario con este penúltimo partido de la semifinal torneo número 33 baloncesto del distrito nacional y Navi presente en este torneo de baloncesto presente también Lalo y fíjate como son las cosas un jugador que ha estado en la banca en los últimos partidos Soto Bantroi que hoy no vino dice Franchi Prats que porque aparentemente está alegando que le debe el conjunto de San Carlos entonces no se presentó a la cancha y que falta le ha hecho porque no se ha visto al manzar y entonces Otto bien hubiese podido ser el hombre de juntarse en la punta con César Rosario y así es Brexi el disparo de media distancia Brexi con el reloj de los 24 Canasto Quilmes cerveza Quilmes la fina que te pone en sabor pruébala Reggie Char con la respuesta falló el rebote para Osvaldo López se está haciendo un poco tarde a San Carlos cuatro minutos exactos por jugar en el reloj seguros van reservas Brexi otra vez falló el rebote para Bonilla Bonilla con un cebio se la dejó a López López entró en bandeja falló el rebote lo disputan lo tiene Brexi Brexi solito Quilmes cerveza Quilmes la fina que te pone en sabor pruébala Orange el futuro es brillante el futuro es Orange bueno el juego está volando la defensa definitivamente en el suelo de San Carlos y Brexi el refuerzo de Villaduarte lleva ya 24 puntos el mejor de todo el encuentro fortuna fortuna buen pase con López López se detiene soltó el gatillo detrás del arco y falló el rebote sale por el fondo y pertenece a San Carlos ARL administradora de riesgos laborales salud segura César Rosario desorganizada la ofensiva de San Carlos Reggie Charles Almanzar Almanzar va a atacar Almanzar entró el canasto y la falta no cometas falta Moreno Mejía no cometa falta eche la basura al Zafacón Ayuntamiento Santo Domingo Este trabajando junto a ti fue un canasto da igual da igual electrodomésticos de alta calidad el deporte es el mejor vehículo para educar a nuestros hijos un mensaje del grupo Modesto Lalo mira el partido que jugaron Villaduarte eso es pensando ya en que gane en que Villaduarte como que está delante de cuatro salga por la puerta grande tendría que ganarle por once a San Lázaro para clasificar el próximo martes dos cincuenta y cinco por jugar de cuatro arriba Villaduarte se le hace tarde a San Carlos Bonilla Villaduarte tiene que jugar con el reloj con el reloj